Estoy en la escena de comunidad y prensa para América Latina de la Blizzcon, nada más y nada menos, y me encontré con Jim Rising, ya muchos lo conocen. ¿Quién sos? Presentate para los que están viendo Punto AMI. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jim Rising de México, juego Zerg y soy jugador profesional de StarCraft. Bueno, profesional, ya lo conocemos de Copa América, lo conocemos de un montón de torneos, ya muchos lo vieron en acción, y quiero preguntarte más que nada, ¿cómo ves Legacios de Boy? Ok. Le están tirando mucho a que sea algo como Brood War, pero con gráficas súper geniales. También están proponiendo hacer un juego económico más rápido, que el juego sea más rápido, para que la gente no se aburra tanto entre que ocurra un ataque y otro. Y lo que más me interesa a mí, porque viste que yo soy noob, no entiendo mucho de StarCraft, y por ahí me puede ayudar a jugar con un amigo. ¿Jugaste el modo Arconte? Sí, sí, jugué el modo Arconte. ¿Con quién? Con Smile, con Major, con mucha gente, pero es bastante entretenido porque uno puede hacer prácticamente lo mismo que juega uno contra uno, y el otro actuar más o menos como lo hacen en las carreras de rally, que va el piloto y el copiloto. El copiloto solamente le va guiando en curva aquí, curva acá, o cuidado un obstáculo, no mueve nada del coche y el otro se encarga de mover el coche. Entonces en StarCraft, en el Arcon Mode, yo creo que se va a jugar así. Uno va a hacer todo y solamente el otro le va a decir un drop aquí, te falta inyectar, cosas así. Y ahora, por ejemplo, que nombraste a Major, que llegaste a jugar con él, ¿qué tan difícil es compartir ahí las mismas unidades con un jugador profesional en el que por ahí uno dice yo creo que estoy haciendo lo correcto y el otro cree que está haciendo lo correcto? ¿Hay algún choque así? ¿Hubo algún conflicto? No, porque se juega así como te digo, más o menos estoy usando esa temática, yo no los molesto en sus juegos, solamente le digo te van a atacar por aquí, te van a atacar por allá, es eso. ¿Qué esperas como en el futuro de eSports con Legacy of the Boy? ¿Crees que va a crecer la escena? Espero que sí, porque el juego se está inclinando a hacer algo como StarCraft Broodware y a la gente le encanta eso, entonces yo espero que muchos aficionados del StarCraft 1 que siguen siendo jugadores de StarCraft 1 prueben el StarCraft 2. Por decir, en Corea vemos mucha gente, muchos pros que no hicieron su cambio a StarCraft 2 o que hicieron su cambio a StarCraft 2 y regresaron al StarCraft 1. Entonces con la entrada de Lurker y todas esas unidades de Broodware, espero que jueguen. Bueno, y ahora que estamos acá justamente en Blizzcon, que se lleva a cabo mañana, ¿cuándo te vamos a ver en la final ahí del WCS? Cuando los coreanos no jueguen. Es una muy buena respuesta. ¿Le mandas un saludo a la gente de Punto Gaming? Claro que sí, le mando un saludo a la gente de Punto Gaming, a toda Argentina, tengo muchos amigos en Argentina, los quiero mucho. Adiós boludo.